Nosotros estamos acá haciendo una manifestación, viendo si el gobierno de la provincia puede poner los transportes para nosotros poder llevar nuestro reclamo a Nación, a ver si de alguna manera pueden solucionar esta problemática que viene cada año peor. El tema es que acá hay varios compañeros que ya se están quedando sin cosechas, sin trabajo, y cada vez se suman más los compañeros. Hace un mes atrás vinimos, éramos 100 personas, ahora somos 250 personas. Y cada vez más va peor. Y hoy estamos en julio, principio de julio, y mayormente el subsidio entre Zafra se cobra en diciembre. Estamos hablando de casi cuatro meses y medio sin percibir ningún beneficio, sabiendo que al compañero que ya le paró la cosecha ahora, en este mes no tiene aportes, va a cobrar este mes, y el mes que viene no tiene más salario. Y ahí empieza la problemática. Entonces queremos ver si el gobierno no puede poner los transportes para nosotros poder ir a Buenos Aires y ver si de alguna forma modifican la normativa y ver si adelantan los pagos de los subsidios interzafra. Y que sea un monto un poco más entendible, más elegible, porque 2.300 pesos hoy nadie sobrevive con esa plata. Fue la nación la que cortó parte del subsidio, ¿no? Sí, hubo un convenio con las tarjetas sociales de 2.300 pesos de alimentos, y bueno, y ahí agradecidamente los tareferos están con el gobierno de la provincia, de que aquí a veces se puso a la par y le cubrió gran parte a los compañeros que se habían quedado fuera del sistema. Entonces fue algo que estuvo muy bien de parte del gobernador Pazalacua, y ahora hay que ver cómo nosotros, parte de los tareferos, podemos ir a elevar allá, porque la normativa está allá. Por más que presionemos y presionemos y presionemos acá, la normativa está allá, y ellos son los que tienen que modificar y ver cómo tienen que entender que la realidad del tarefero no empieza en diciembre. Imagínate que ahora estamos en julio, ya están sin cosechas. Se está adelantando mucho, las cosechas están quedando cortas, los productores no pueden mantener sus yerbales, cae la hoja, cada año es peor. Entonces eso es lo que queremos tratar de modificar. Y también este año el movimiento de tareferos misioneros va a apuntar a la propuesta del compañero Cacho Bárbaro, próximo candidato a diputado nacional, al Fondo Especial Yerbatero. Eso es lo que nosotros vamos a apuntar, porque podría ser el salto de calidad que tenga el trabajador de recuperar su dignidad y su salario digno. ¿Y la perro recibió para alguien del gobierno? Nosotros entregamos un petitorio informando de que estamos solicitando transporte a la ciudad de Buenos Aires y queremos que se solucione inmediatamente la problemática de los compañeros de acá. y también le vamos a guardar una hora más, ya hace una hora que le entregamos el petitorio, sabemos que el vicegobernador está en casa de gobierno, hubo actividad hoy a la mañana y si no tenemos respuesta para dentro de una hora vamos a marchar hacia el puente internacional y vamos a cortar el puente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!